Trato de pensar que nada pierdo intentando Darle vuelta a todo y dejar irte tal vez No sé qué me pasa, que no estoy engañando Las ganas me consumen y me empiezan a doler No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Todo lo que dices me parece inocente Y no se te entiende a lo que quieres jugar Pero como contigo la casa nunca pierde La trampa de tus manos me seduce apostar No me digo mentiras Sé que no es cuestión de suerte Yo contaré las cartas, tú verás las mías La mesa está fría Entiende que solo quiero una noche perdida Mañana te dejo otra vez Mañana te dejo otra vez Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Eres mi nuevo piso Si todo se va tan lejos Nada va a volver, nada va a volver Ya no tengo nada que me falte Nada va a volver Admito que siempre espero Nada va a volver, nada va a volver Sabiendo que ya es muy tarde Porque seguimos jugando a los dados Sabiendo que esto está cargado a tu lado Porque seguimos jugando a las cartas Sabiendo que tienes unas bajo la manga Y porque vivimos bailando este tango Si me caigo del piso sin poder acabarlo Eres mi nuevo piso Oh 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 Gracias por ver el video